¿Se te es muy difícil encontrar películas realmente católicas? Y lo más importante, que cumplan con nuestra doctrina. No te preocupes que hoy en Catolic Kids te recomendamos 5 películas 100% católicas. Número 1. El gran milagro. El devenir de tres personas creyentes fervientes se entrelaza. Una mujer viuda que hace todo lo posible por mantener su hogar, un conductor de transporte público y una mujer madura que siente que su misión en esta vida ha terminado. Todos ellos encontrarán la respuesta al asistir a la Santa Misa. Una película que además nos muestra la extraordinaria conversión del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús y todo lo que realmente sucede en la misa. Súper recomendada para verla con tus niños de la catequesis familiar. Número 2. El silencio. Dos jesuitas portugueses, los padres Rodríguez y Garupe, viajan a Japón en el siglo XVII, donde los cristianos sufren una terrible persecución. Ellos quieren buscar a su mentor, quien marchó a Asia para evangelizar a la población y con quien habían perdido todo contacto. Al llegar ahí, se darán cuenta de la cruda realidad que viven muchos cristianos martirizados, quienes se reúnen a escondidas para orar y bautizar a sus hijos. Estos sacerdotes tendrán que decidir entre renunciar a su fe o perder la vida. ¿Y tú, qué harías en esas circunstancias? Número 3. Las cartas. Este es un drama que explora la vida de la madre Teresa de Calcuta y que está basado en muchísimas cartas que intercambió durante 50 años con su viejo amigo y consejero espiritual, un sacerdote llamado Celeste Van Exem. Una historia que te conmoverá, ya que te enseñará cómo Dios muestra su misericordia a los más pobres, mediante una mujer con gran coraje y fe. Número 4. Hechos de los apóstoles. Una película que narra desde el día de Pentecostés y cómo Dios usa la pasión de Pedro y Juan para enviar torrentes de fe a todo Jerusalén y al resto del mundo. Esta película está pegada totalmente al libro de los hechos de los apóstoles. En el largometraje, a medida como se van desarrollando los hechos, en la parte inferior izquierda de la pantalla aparecerá el versículo bíblico de lo que representa cada escenso. Jacobo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Número 5. El padre Pío de Pietrelchino. Una película que cuenta toda la historia del santo padre, un monje capuchino que experimentaba los estigmas de Jesús en sus manos y pies. Este largometraje se encargará de mostrarnos todo lo que el padre Pío era capaz de hacer por los demás, la entrega que tuvo hacia Jesús y además un encuentro hermoso con el papa Juan Pablo II, cuando apenas era un joven sacerdote. Ven, hijo. Vamos a rezar juntos. Rezamos juntos toda la noche. Y todavía hoy rezo por él. Un día será papa. Esperamos que les haya gustado el video. Si es así, no olviden de darle like, compartir y suscribirse. Y ahora vienen los católicos saludos. Un saludo para la catequesis infantil de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús Atillo, San José, Costa Rica. Un saludo especial para Jeanette Villa, que nos saluda desde Salapa, Veracruz. Un gran saludo para el Ministerio de Música Sion de la Parroquia de la Catedral de Santa Ana de Ocaña, en Colombia. Y por último, un saludo para los catequistas de la Parroquia San Nicolás de Tolentino. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Cinco católicas películas. Ja, ja, ja.